¿Qué asunto político vas a tratar y por qué? Creemos cambios y creamos soluciones. ¿Por qué? Ah, bueno, porque primeramente vemos que en la sociedad hay muchos problemas. En el colegio también hay problemas de lo que es falta de moral, bajo la educación, a veces lo que... ...no tiene buenos valores. Para eso vamos a hacer problemas. Además, en las instituciones hay problemas de, por ejemplo, hay problemas del bullying, el problema de lo que es la violencia física, la violencia emocional. Para eso nosotros proponemos crear lo que es un grupo llamado OTA, que significa organización regional de líderes y latines. Esto consiste en que todos los líderes de todos los colegios nos vamos a reunir para poder platicar en una mesa acerca de asuntos problemáticos que se presentan en cada uno de sus instituciones. Entonces buscamos soluciones, hacemos planes de acción y para que no vamos a hacer la calidad educativa y social.